Hoy hemos hecho un pequeño paseo por dentro del refugio y hemos traído algunos perritos para que vean el mar porque las vistas de hoy, que por fin ha salido el sol, son espectaculares. Por allí hay un grupito también y algunos se han venido conmigo y miran el mar y se quedan hipnotizados. Pues nada, Drac, te tendremos que llevar a la playa, ¿eh? ¡Hasta luego!